Ayer por la noche me dio un call Haciendo todo bien mi amada Somos como la luna queriendo sol De ti baby ya no quiero nada Por eso te evito Me vuelvo adictivo a sus gritos Cuando lo hacemos espero bonito Que al final contigo no es bonito No es bonito Chica tú eres las dos Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Chica tú eres las dos Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Lo malo que bien la pasamos Ya no quiero separarme de ti Y aunque sea lo correcto No sea cierto Dolero mucho dejarte ir Mis panas con ese consejo Déjala ir Nadie sabe lo que yo siento Al verte a ti Esta es vaina Yo ya estoy viejo Dicen de mí Soy masoquista Y lo niego Sé que es así Era la droga más fuerte que pueda probar Aunque se sienta correcto Yo sé que está mal Yo sé que está mal Vamos y te odio a la vez Algún día lo sabrás Saldré de este Y aquí no volveré jamás Chica tú eres las dos Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Chica tú eres las dos Chega tú eres las dos Que se sienta correcto La rutina bien la conoces Ponemos un Netflix Empezar los roces Empecemos tranqui, tranquila Que eres la primera de esta fila Se me está olvidando de esa mentira Mientras tú me drogas Y se me agrandan las pupilas Eres la droga más fuerte que pueda probar Aunque se sienta correcto Yo sé que está mal Cuando te odio a la vez Algún día lo sabrás Saldré de este Y aquí no volveré jamás Chica tú eres las dos Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Chica tú eres las dos Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas